Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quieras de una vez Decirte adiós Pero no doy My heart beating Bomba, bomba Beat it, beat it, heart Bomba, bomba La verdad My heart beating Bomba, bomba Beat it, beat it, heart My heart beating My heart beating My heart beating My heart beating Rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quieras de una vez Decirte adiós Pero no doy My heart beating Bomba, bomba Beat it, beat it, heart Bomba, bomba La verdad My heart beating Bomba, bomba DC Lo no doy Unique Hubсь Abola Lo no doy My heart beating My heart beating No doy Single Disgust Abos Intelli